Tito Otonier Fuentes Fuentes es juzgado en el Tribunal de Sentencia Penal Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de San Marcos por el delito Lesiones Culposas cuando manejaba una camioneta de los transportes Shecanita. Se refiere a la 12.029-2019-01528, en la cual será juzgado el señor Tito Otonier Fuentes Fuentes, como le indiqué, por lesiones culposas. El Ministerio Público, después de la averiguación de mérito, planteó la acusación respectiva, en la cual sostiene como plataforma fáctica que el señor acusado, con fecha 11 de octubre del año 2019, a las 13 horas aproximadamente, cuando conducía un vehículo tipo autobús de transportes Shecanita en dirección de San Pablo, hacia la cabecera de Malacatán, por rebasar otro automotor, invadió el carril contrario, lo que provocó que chocara de frente con una motocicleta que iba siendo conducida por Ludin Caín y Mario René Martínez Chilel. El hecho se suscitó en el municipio de San Pablo, donde dos personas resultaron heridas, quienes iban a bordo de una motocicleta tipo Pazola. Estas personas sufrieron lesiones que motivó que no pudieran laborar por un término de 180 días. No obstante este extremo que plantea el Ministerio Público, el señor acusado también, a través del ejercicio de defensa técnica, plantea sus medios probatorios y contradice el hecho enunciado, motivo por el cual el día de hoy el juez de Marras tendrá bien juzgar y determinar la veracidad o no de los alegatos de las partes. Para ello se espera tener un total de cinco declaraciones testimoniales y la inclusión de 29 documentos. Así también se incorporará la manifestación profesional de una perita del Instituto Nacional de Ciencias Forenses que hará elocuencia atinente a las lesiones sufridas y las formas en que pudieron haber sido acá decirse. Ante este hecho, la audiencia fue suspendida por el honorable juzgador Rigoberto Vicente y se programó para el 13 de marzo, donde Otoniel Fuentes tendrá que pagar la cantidad de 13.000 quetzales y reponer la motocicleta dañada, donde se puede dar un supuesto criterio de oportunidad.